¿Cómo piensa y opera el retail? Continuemos. Estábamos hablando de cómo piensa y opera el retail. En ese cómo piensa y opera el retail, es fundamental tener en cuenta los indicadores de gestión del retail. Estos indicadores de gestión del retail, hay toda una tendencia y una teoría de trabajar el cuadro de mando del retail. El cuadro de mando del retail tiene un fundamento muy importante, que es la generación de tráfico. Si no tenemos tráfico, no tenemos nada. No tenemos retail, no tenemos venta, las marcas no van a poder vender a través del retail. Entonces, allí es fundamental que marcas y retailers consideren de una manera muy pertinente cómo van a generar un muy buen tráfico a sus espacios, sean físicos o virtuales. Entonces, centros comerciales, retailers físicos, retailers electrónicos, dentro del cuadro de mando del retail y dentro de sus indicadores es fundamental una muy buena atracción de clientela, que es lo que llamamos el famoso tráfico. Eso es lo primero y lo fundamental que debe concentrarse un retail. De la misma manera, cuando tenemos una consideración de todo lo que es el Customer Journey Map del shopper, desde que tiene un conocimiento de una marca y va fluyendo a través de una intención y va a llegar a una compra, antes de llegar a esa compra, pues obviamente tiene una elección fundamental de qué retail va a escoger, qué formato va a buscar. Entonces, nos concentramos de una manera muy fuerte y muy idónea en todo lo que tiene que ver con la generación de tráfico. Luego de que tenemos una generación de tráfico en ese retail físico o virtual, ¿en qué debemos de concentrarnos? Debemos de concentrarnos en las transacciones, en hacer realidad que ese shopper que llegó realmente esté haciendo una compra. Algunos otros lo llaman el ticket, que se genere un ticket. Y de allí se genera un segundo indicador fundamental del retail. Quiero volver a hacer una alusión. Primero genero una transacción, luego de que genero una transacción, primero busco un tráfico, luego una transacción. Ya como tercer elemento de los indicadores, busco que esa transacción sea cada vez mayor, que sea cada vez más grande. Entonces, algunos lo llaman el ticket promedio. Dentro de ese cuadro de mando de retail, cuando ya logramos que una persona nos visitara, que esa persona generara un acto de compra, nos enfocamos de una manera muy, muy fuerte en hacer que esa compra sea cada vez mayor. Más cantidades, más dinero. Cada retail, cada marca va buscando las estrategias mucho más idóneas. Y para allí, y para esto, toda la relación a través del trade marketing, del category management, suma muchísimo en cada una de estas acciones. Ya continuando un poco más. En todo lo que son estos indicadores fundamentales alrededor del cuadro de mando del retail, empezamos a hablar, y de una manera mucho más financiera, no menos importante, porque obviamente todo retail necesita vender. Se enfoca mucho en esos incrementos sobre las ventas, en tener los márgenes más idóneos para poder operar. Y obviamente la rentabilidad, porque sabemos que no estamos trabajando en una obra de beneficencia, sino que estamos hablando de unos negocios que deben de ser rentables. Ya con esto, entonces, cerramos todo este capítulo de cómo piensa y opera el retail, desde el cuadro de mando del retail, desde todo lo que tiene que ver con el triángulo y el pentágono, y de los mandatos que tiene el retail moderno. Gracias. 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 Gracias.